La comunidad de Isla del Zapato hace una denuncia a las personas que arrojan basura por este sector. En esta ocasión la líder comunal muestra a través de un video las basuras y colchones que han depositado sobre el andén de esta calle que conecta a sus viviendas. Hacemos un llamado para las personas que se lleguen a dar cuenta que hay alguien botándonos basura porque ahora no nos traen los desechos vegetales sino que nos traen también basura incansablemente. Estamos preocupados con esta situación. Entonces le agradecemos a la comunidad que ojalá no sea nadie del barrio y que si ven a una persona extraña que por favor nos avisen porque esto no lo podemos permitir. Nuestro barrio no es un basurero. Los habitantes de este sector hacen un llamado a las autoridades ambientales para que tomen cartas en el asunto y poder así concientizar a las personas que no sigan arrojando basuras a estas zonas verdes donde habita la fauna silvestre.